Y aparte de la movilización del día de hoy del Frente Gremial Docente, amenazan también con no reiniciar las clases tras el receso invernal. Y ya la tengo en línea, veamos cómo nos podemos estar comunicando, pues la tengo en línea porque está viajando, me refiero a Mirta Petrochini, la titular de la FEB, de la Federación de Educadores Bonelense. Mirta, ¿me escucha? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, preocupado por toda esta situación, como pienso la gran mayoría de los bonaerenses, pero bueno, cuéntenos un poquito. Hoy dentro de un rato tenemos movilización de todo el Frente Gremial Plata, más el paro del día de hoy. Sí, en realidad con una honda preocupación, con un malestar muy profundo que se traduce en este parro docente, que es una adhesión masiva hacia el resto de los estatales. Además, el día miércoles se realizaron movilizaciones, sobre todo en los distritos, hubo mucha movida, los docentes salieron a la calle, también al resto de los premios estatales, manifestando su descontento, disconformidad y bronca por esta propuesta del pago de Aguinaldo en cuatro cuotas, que hoy cuando vamos a los cajeros vemos nuestro salario liquidado, pero no el tan esperado Aguinaldo. Mirta, digo, la semana entrante, mejor dicho ya en el día de ayer, ya hay borradores, la semana entrante la legislatura oficializaría lo que sería la emergencia económica, financiera y fiscal de la provincia de Buenos Aires, como una manera de legitimar el Aguinaldo en cuatro cuotas. Digo, ustedes, ¿cómo van a evaluar? Digo, ¿cómo están evaluando si avanza esa medida? Sí, realmente profundiza aún más la preocupación, porque en vez de estar discutiendo otras cuestiones en un país donde todo es éxito en todos los términos, recaudación y demás, se está planteando una cuestión, es un retroceso y preocupante por el alcance que pueda tener, sobre todo que siempre este tipo de cuestiones, de desavenencias y demás las pagamos los trabajadores, ¿no? Le hago esta pregunta, digo, más allá de las medidas de fuerza, ustedes desde el Frente Gremial, desde la FEM, este, digo, monitorean, tienen ahí estudios del presupuesto como para decir, mire, gobernador, si usted toca estas cosas, puede estar pagando los sueldos y puede también seguir haciendo otras cosas, digo, esto lo están monitoreando, lo están viendo. Sí, eso tuvo que ver también con la presentación del presupuesto, con una cuestión de previsibilidad, también con los auxilios que no llegan, digo, también, viendo que no es la única provincia que está en dificultades, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión que aparenta como una responsabilidad política compartida, algunos porque no reclaman y otros porque no giran lo que por allí corresponde y demás. Esto es una responsabilidad, como les digo, políticamente compartida y el pueblo, el voto popular los ha puesto allí precisamente para esto, ¿no? Para gestión, para gobernar y para traer el bienestar a toda la población y a los trabajadores y a cobrar en tiempo y forma. Lamentamos que todo este tipo de desavenencias que se traducen en cuestiones políticas y a cuestiones económicas financieras siempre las tengamos que pagar nosotros. Bien, Mirta, por último, esto es así, o sea, si no se consigue el pago del aguinaldo después del receso, las clases no estarían iniciándose. Sí, el Congreso de la FEDRA determinó también un paro para la semana que viene, miércoles y jueves. Es hasta, obviamente, consensuado para el resto de los premios. Algunos todavía tienen que definir en términos de sus órganos de decisión y también están adhiriendo el resto de los estatales. Y también aquí en ese Congreso se manifestó que si no se revierte esta situación, que la vemos improbable y la verdad con una preocupación, el nuevo inicio luego del recurso de escolar. Bien, digo, y usted qué, digo, porque sé que viene viajando, que ha estado también recorriendo la provincia, algunos distritos, hablando con... Algunos distritos sí he recorrido y la verdad que el malestar es muy hondo, muy profundo, porque además esto es una sumatoria por falta de respuestas, es decir, reclamamos por la corta categoría de impuestos a las ganancias, algo totalmente injusto que un trabajador tenga que pagar ganancias, porque en realidad nuestro salario no va al circuito financiero, va a responder a las necesidades de la familia, del grupo familiar. Y por otro lado no se da respuesta tampoco a la eliminación de los topes en las asignaciones familiares, es decir, una inflación que está también diluyendo nuestros salarios, esta cuestión de las cuatro comodísimas cuotas que se imagina que cuando se vayan a cobrar las últimas, calculo que van a ser monedas. Sí, aparte, ¿cuánto va a terminar? ¿200, 300 pesos va a ser cada cuota? ¿500 en el mejor de los casos, no? Eso depende de la condición laboral del docente, porque en esta primera tanda que estaría cobrando el 100%, solo el 10% de los docentes en el caso, eso significa más o menos unos 800 pesos en bruto aproximadamente, y eso significa que lo cobra el docente que tiene menor cantidad de módulos, en realidad lo que queremos, todos los docentes trabajamos y todos queremos cobrar el aguinaldo, más allá de su condición laboral, pretendemos cobrarlo todo el 100%. Hay usted en un momento, a ver, digo, creo, digo, pero explíquemelo, por favor, digo, creo que fue, digo, lo dijo con un toque de, digo, a ver, de ironía o de humor, digo, pues, este, cuando dijo, cuando me habló de los éxitos, este, digo, y le pregunto esto, digo, todo esto que está pasando, digo, es parte, digo, ustedes lo toman como que es parte de la pelea del 2015 entre la Presidenta y el Gobernador. Es claro, es una, la verdad que es una contradicción, ¿no es cierto?, que este, por un lado, permanentemente se anuncien éxitos en recaudación, etcétera, y por otro lado, hay este tipo de desajustes, es decir, no se condice, y cuesta mucho entender esa cuestión de que, este, estamos muy bien, pero resulta que a la hora de pagar el salario en tiempo y forma a los docentes y a los trabajadores en general tenemos dificultad. Y ahí, bueno, vienen múltiples lecturas, este, múltiples análisis que pueden ser estructurales, conjunturales, donde también, también es de público conocimiento que este también se maneja con ciertos humores, por una foto más, un partido de fútbol menos, etcétera, y en realidad, digo, el pueblo los puso allí para gobernar y trasladar bienestar a todos los trabajadores y a todas las asociaciones. Mirta, muchísimas gracias. Voy a decir así, digo, esto, digo, en esta charla con una docente, digo, alguna vieja, digo vieja en el buen sentido, alguna vieja docente sarmientina, diría, basta de chiquilinadas, ¿no? Exactamente, quedamos en una, en trampada, digamos así, en esta serie de reyertas, de disputas, que nada tiene que ver, o muy lejos de estar, de cuando el pueblo los coloca allí con su voto, que esto significa, máximo, el altísimo porcentaje, que intuplica, digamos, la responsabilidad de gestión y de gobernar. Bien, Mirta, lo mejor en esta pelea y vamos a seguir atento a la lucha de los docentes y de todos los gremios estatales. Que tenga usted muy buen día. Muy buenos días, gracias.